Que la mujer se sienta bien con ella misma en su aspecto físico, emocional y espiritual es el objetivo de la Fundación Tamar con el Congreso Mujer Saludable en su tercera edición. Lo que hacemos nuestras en Fundación Tamar es buscar siempre el bienestar no solamente de la mujer pero de toda la familia, entonces nosotras pues somos una fundación que nos dedicamos a eso, ayudamos a familias que viven violencia intrafamiliar. Tanatología, yoga, sexualidad, tai chi, herbolaria, son las conferencias que se impartirán en este Congreso con el fin de empoderar a las personas que asistan. No es lo mismo ver en redes sociales todas las barbaridades que te ponen a tener un especialista en frente que te contesta hasta tu última pregunta y te dice esto se come, esto no se come. Es la educación de la salud lo que es la importancia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu en los diferentes ámbitos. Esperarse en situaciones difíciles y saber cómo enfrentarlas es como ayudar a los especialistas donde mujeres y hombres podrán asistir de todas las edades encontrando el propósito de cada persona en la tierra. En el caso por ejemplo de cuestiones emocionales mucha gente me dijo oye sabes que yo pensaba que la terapia gestal era otra cosa, ya sé cómo puedo sanar este problema emocional que tengo. Escritores, médicos, ginecólogos y nutrólogos estarán presentes en las 16 conferencias que serán del 21 al 22 de octubre de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Más información podrán consultarla en la página de la Fundación Tamar. Con imágenes de Sergio García, Yeret Vilchis, Antena 125.